Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con un vídeo más de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura y en este caso es un vídeo que no podía retrasar más, que no podía esperar más, que es el tema de las estacas, donde encontrar todas las estacas y nada, vamos a empezar por las estacas del santuario de Triterra, vale, vamos a empezar por este de aquí y nada, sin más, voy a sacar a saco los sitios donde están las estacas y seguramente veamos un poco el legendario de turno aquí tenemos la primera estaca y las que haya cogido ya, os enseñaré dónde salen, os enseñaré el sitio exacto y las que no, directamente, pues las extraemos aquí y vamos a conseguir los cuatro legendarios que están al menos el gato de hielo está bastante guapo y el pez también está muy guapo, así que nada, vamos a tope y aquí tendríamos la segunda estaca, os lo enseño en el mapa, en la I me sale volver arriba pero bueno, aquí sería la estaca, vamos a cogerla y ahora si queréis me tiro abajo y os enseño dónde está, vale para que lo veáis más claro en el mapa, que al final la primera sí que habéis visto dónde estaba en el mapa esta vamos a, se hace pedazos, todo perfecto, me tiro aquí abajo y le vamos a dar a la I es, bueno, es un poquito más aquí, vale, sería más o menos aquí, aquí sería la segunda así que nada, vamos a por la tercera, estoy con el mapa bloqueado, por cierto, para que veáis siempre norte y sea más fácil luego de ubicar aquí tendríamos la tercera, voy a abriros el mapa aquí la tendríamos, vale, a esta parte del lago oh, Fletchling, amigo Fletchling, ¿por qué lo hiciste? ¿por qué quieren morir Fletchinder? vale y esto simplemente vamos a cogerla ya y vamos a por la siguiente, vamos a llegar a las 8 y vamos a ver a los legendarios y aquí tendríamos la cuarta ya ¿cuarta ya? o sea, esto va demasiado rápido la verdad la tendríamos justo aquí en la islita y aquí tendríamos la quinta quinta llevo bien el conteo porque me parece muy loco en esta islita chiquitita de aquí, vale la tendríamos bastante cerca así que nada, vamos a por la siguiente esta de aquí sería la sexta ya vale, la tendríamos justo aquí un poquito más abajo del lago Cazola y nada, vamos a cogerla aquí tendríamos la séptima nada más y nada menos que la séptima os lo enseño con el mapa vale, justo aquí un poquito más abajo que la otra y vamos a por la última y aquí tendríamos la octava y última en esta esquinita de aquí también bastante fácil de ubicar y nada, con esta ya tenemos las 8 primeras estacas de el primer tremendo legendario así que nada al intentar extraerla se ha deshecho en pedazos suena lu te ha parecido oír una voz misteriosa en la dirección del santuario así que ya podemos ir al santuario a pelear con el Pokémon y bueno ya estamos en la puerta del santuario como sé que me lo vais a preguntar a mí el santuario me sale en el mapa porque hablé bueno, me pasé las clases de historia y hablé con la profesora de historia ella es la que te lo desbloquea así que nada vamos a meternos aquí vamos a guardar primero ¿no? ¿o qué? se guarda antes de los legendarios de toda la vida del señor y a curar al Brilon y vamos a atrapar al legendario hablamos y directamente nos dice oye un ruido distante proveniente del interior del santuario quieres tocar el santuario tocamos el santuario y pim 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 clim 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 santuario abierto y aquí aparece el cestas nuestro amigo el cestas y vamos a pelear contra él y atraparlo muy bien segunda pokeball y Tianlu Tinglu, perdón atrapado así que nada ya lo tenemos por ahí siniestro tierra tremendo bichardo no le ponemos mote y lo mandamos a la caja que para algo lo hemos atrapado aquí tenemos la siguiente muy sencillita bueno la primera de hecho de este nuevo pokemon justo detrás del gimnasio de ciudad cántara tin 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 y aquí tenemos la primera de Chienpao si no me equivoco aquí tendríamos la segunda aquí la tenéis justo aquí vale al lado de la liga pokemon tendríamos la segunda así que nada vamos a cogerla aquí tendríamos la tercera esta es muy fácil de conseguir porque podéis volar a la torre de aquí al lado se pilla super rápido vale es justo aquí ahí tenemos la torre aquí tenemos el desierto aquí la liga pokemon para que se ubiquéis justo aquí la tenemos vale pues aquí tenemos la cuarta vale la tenemos justo aquí abajo que como una caída es más o menos por donde estaba el el dominante volador que estaba aquí arriba si no me equivoco aquí tendríamos la siguiente vale lo pongo otra vez en el mapa aquí pimba vale aquí sería la quinta ya así que tres más y vamos a por el legendario la sexta estaría aquí lo que pasa es que esta ya la cogí yo vale pero en este túnel de aquí conseguís la sexta vale si os fijáis es un túnel que cruza si no me equivoco esto de aquí vale cruza de aquí a aquí el túnel lo tenéis aquí bastante sencillita encontrar muchos de vosotros ya la tendréis porque durante la aventura pasa por aquí aquí estaría la séptima también bastante sencillita de encontrar y también la tengo yo ya vale directamente si voláis aquí a la torre inclinada de pozas subís un poquito para arriba y enseguida la tenéis así que nada vamos con la última que es así que no lo tengo porque si no ya hubiese escuchado el grito del legendario y vamos y aquí estaría la última vale en un saliente aquí directamente os enseño el mapa bastante bien bastante sencillita de encontrar también no penséis que es muy muy loca y nada vamos a cogerla y en principio a no ser que me haya saltado ninguna esta debería ser la última y deberíamos ir ya a por nuestro gatito dientes largos se deshacen pedazos y correcto vamos a ir ya para el santuario y aquí estamos frente al santuario y vamos a pelear contra el siguiente legendario directamente hablamos oye el sonido tocamos el santuario esto supongo que será bastante igual en todos los legendarios y nada ping clink 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 clon 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 desaparece y ahí está tremendo gatito vale gatito ven que te voy a atrapar chien pao atrapado cuidado eh que se revuelven eh me recuerda un poco atrapar legendarios en en primera generación y tal bastante bien me gusta me gusta a mi amigo chepao ni tan mal ni tan mal así que nada vamos a seguir que nos quedan dos más primera estaca de wo chien está bastante sencillita de encontrar también está justo al principio de al lado del pueblo alta flor creo que las del sur seguramente sean las que más tenga yo ya cogidas pero bueno para que lo tengáis por aquí bastante sencillito vale está aparte como está mira si lo veis de cerca tiene aquí como un río que baja que está aquí el lago y baja súper súper fácil de encontrar está de las más sencillas aquí tendríamos la segunda muy muy cerquita de la primera de hecho el sitio de la primera se ve desde aquí muy muy fáciles creo que van a ser las del sur por lo que sea vale el sitio lo tenéis aquí es esta montañita al lado también de de pueblo alta flor es que aquí una y aquí otra aquí tendríamos otra esta es una de las que he cogido justo aquí arriba de esta montañita también súper fácil de ubicar directamente venís aquí un poquito más arriba de las otras o sea el camino es pin 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 súper fácil la tenéis justo aquí al lado de la roca aquí tenemos otra también muy fácil de ubicar porque está al lado de la entrada de ciudad meseta así que nada también muy facilito vale justo bajáis de aquí y en la esquina que hay aquí un puente la tenéis y nada con esto llevamos ya cuatro aquí tendríais la siguiente otra que yo he cogido vale tenéis aquí una montañita muy cerca también desde la cual podéis subir un poco por aquí con un salto llegáis porque yo creo que entré al principio de hecho del juego y que veis justo esa montaña de ahí y el centro Pokémon vale aquí tendríais otra así que nada vamos a por la siguiente aquí tendríamos otra que ya tengo y ojo porque después de la siguiente me voy a saltar porque la última también la tengo vale la tendríamos aquí nos metemos aquí y como veis voy a dejar fijo el mapa la tenemos justo aquí vale voláis aquí a la torre de vigilancia o básicamente aquí al final del desierto vale está justo bueno está justo donde estoy yo o donde está el punto más o menos por ahí está así que nada esa sería la sexta la última es súper fácil de encontrar así que va a estar tirado señalado donde está y vamos a por la séptima está súper fácil de encontrar la verdad es que las del sur son un paseo vale tenemos aquí el centro pokemon de pueblo alta mía y nada después de coger esta me va a salir lo del legendario pero no os preocupéis que os voy a enseñar donde está la última la última es la más fácil de encontrar de absolutamente todas no tiene sentido lo fácil que es vale básicamente tenéis aquí el santuario pues si cogéis la montura y subís aquí arriba hay una es la que si te pones a buscar es la primera que vas a encontrar aún sin ver guía ni nada si te dices vale por aquí tiene que haber una subes aquí y aquí arriba hay una muy 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 fácil de encontrar de verdad que es muy 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 sencillo de hecho mira os voy a enseñar exactamente el sitio donde está porque creo que está justo aquí arriba es justo aquí vale súper súper fácil de ver de verdad que conforme subáis la vais a ver esta es la más sencilla de todas y ya os digo justo en el santuario y nada vamos a ir aquí a directamente el santuario que nos vamos a pegar con el siguiente bicho cuidadito que vamos con tres de cuatro ya y nada vamos a a ver que tal clín 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 clón 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 clín lo de siempre y aquí tenemos al caracol la verdad es que al principio me pareció horrible a día de hoy me gusta hasta un poco me gusta un poco y atrapado ya tenemos a nuestro amigo caracol por un momento he temido porque claro no lo puedo utilizar espora al ser tipo planta y he dicho cuidado que este se tuerce viendo lo que lo que le costaba entrar a los otros dormidos pero no bueno que el primero realmente ha entrado muy fácil y nada vamos con el último y aquí tendríamos la primera de todas volvemos aquí fijamos el mapa y bueno aquí arriba la tenéis bastante fácil de pillar en esta playita pequeña de aquí y nada vamos a coger la primera de 8 aquí tenemos la segunda junto a un moneditas un gimmick gold y mira se ve desde aquí el centro Pokémon es muy fácil de encontrar este es el centro Pokémon del área 1 norte la montañita que sube aquí muy 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 sencillita de encontrar y con esto tenemos ya la segunda estaca esta de aquí tremendamente sencilla ahí abajo tenéis el centro Pokémon de se llama se llama se llama área norte 2 si no me equivoco área 2 norte casi casi aciertos y nada subís aquí arriba y ya la tenéis muy sencilla la tercera este también está yendo bastante fácil y nada pues vamos a ir a por la cuarta esta también es tremendamente sencilla es al lado del del santuario y de hecho si hacéis vuelo a las cascadas de aquí también se ve el centro Pokémon si hacéis vuelo aquí a las cascadas del área es simplemente subir las cascadas hacia arriba y ya está y la tenemos la verdad es que estas dos últimas muchísimo más fáciles que las dos primeras otra tremendamente fácil de llegar es en unas ruinas aquí os voy a enseñar aquí directamente en una esquinita del mapa hay unas ruinas y en estas ruinas tenéis la la estaca muy muy sencillita y ya llevamos 5 de 8 esta va a ser casi tan rápida como la del sur os lo dejo volver a ver si queréis está aquí el área negra del DLC que está clarísimo que esto va a ser el DLC y nada muy muy sencilla de encontrar y aquí tenemos la siguiente estaca quería coger una MT que había aquí y he cogido la estaca sin querer es hiper hiper fácil de conseguir y es la sexta ya pero fácil de conseguir a nivel que tú te asomas por aquí y ahí estás viendo ciudad leudal y es una montañita aquí al lado súper rápido súper sencillo así que nada pues vamos a ir a por la séptima aquí tendríamos la séptima también muy facilita de encontrar voy a enseñaros el mapa tenemos podemos polar por ejemplo aquí al área 1 norte o podemos polar aquí al área 3 este lo que queráis y justo aquí en medio que hay un laguito y que hay un pequeño llano súper fácil de encontrar también tenemos la séptima así que ya solo nos queda una que la última espero no haberla cogido pero voy a esperarme voy a esperarme no vaya a ser que la haya cogido y me avise ahora no la última la tenemos perfecto y aquí tendríamos la última estaca justo en este pequeño llano verde que hay aquí justo bajando de sierra anepada y nada vamos a coger la última y con esto ya iríamos a atrapar el último de los legendarios y tendríamos todas las estacas así que nada vamos a atrapar al legendario y aquí tenemos la entrada cuidado que hay que entrar por una cuevecita chiquita por una cuevecita muy chiquita y vamos a atrapar al legendario a saco ¿no? ya es el último hostia no he guardado cuidado aquí me la juego ¿por qué? porque el pescaíto frito está guapo en realidad no está frito es de fuego pero ¿no? si no vas a en España la gente tan enorme me fallan cosas me fallan cosas aquí tenemos al pescado la verdad es que está bastante chulo este mola más este diseño es de los más chulos de la generación yo creo y nada pues aquí tenemos al pescado voy a tirar la velozbol y a ver si lo atrapamos y ya estaría atrapado con esto tendríamos a los cuatro legendarios y con esto también mi Pokédex se queda bastante calentita bastante cerca de pillarlo aquí tenemos Chinju Pokémon de Buckle recordemos que estos cuatro Pokémon van a ser muy determinantes en el meta a lo mejor el caracol el que menos aunque habría que ver a largo plazo pero los otros tres me parecen súper súper fuertes y el caracol también cuidado cuidado con él así que nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis chicos si os ha gustado el vídeo dadle a like compartidlo con todos vuestros colegas suscribíos al canal si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego